Para algunos dominicanos la pandemia es una vagabundería porque entienden que a lo loco se vive mejor. Quizá por eso, como el que tiene problemas mentales piensa poco y se baña menos, la alcaldía de Santiago, entendiendo que mucha gente anda de onda en la calle, decidió combatir el virus lanzando agua a quienes no guarden distancia. Mientras tanto en Cotuí no se llevan de eso, todo el mundo junto y reburujado. Esperando entrar una entidad bancaria, una mujer que llegó de último diciendo que estaba preñada, incluso argumentaba que tenía mareos. Un reperpero se armó y casi le entran a galletas cuando bajándose un conconete en la fila se dieron cuenta que tenía la barriga llena de trapos. La dama salió huyendo del lugar, siendo apresada más adelante por andar de loca vieja. En broma y en serio con Julio Clemente, el original indetenible. Gracias por ver el video.